Un momento, venga. A ver, miranos aquí. Día de trabajo, Tamara. Ah, vale. Estas son las que valen, chicos. Ah, mira, por aquí a tu derecha, por favor. Ay, enhorabuena, Marquesa. ¿Ya sí, no o no? Aún no. ¿Aún no? ¿Cómo que no? Todavía no. ¿Qué será, hijo? Pero era hoy. ¿Para cuándo está previsto, Tamara, por favor? Para hoy, esta semana. Hoy era el mismo día que alguien podía querirlo también. Y después, a partir de ahí, a su otro. Bueno, pero no queda nada, ¿no? Ya para la semana que viene, ya sí que te podremos felicitar ya de verdad. De la buena, ¿no? Bueno, chicos. Oye, te hemos visto muy bien también con Íñigo. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias. dos, tres, tres, cuatro. ¡Tra鍍! Sí, no, pam. ¡Vamos! ¡Lo de laacticación de burner! ¡Bisus! ¡Bisus! ¡Giu! ¡Bisus!